El día de hoy se llevó a cabo la audiencia de apelación solicitada por los abogados defensores contra la detención provisional ordenada por el juez de garantías contra los funcionarios del banco y los particulares dispuesta el pasado 7 de octubre. El Tribunal de Apelaciones dispuso confirmar la detención provisional dispuesta por el juez de garantías con relación a los funcionarios del Banco Nacional y a una ciudadana particular que también está vinculada. Mantiene la detención provisional de otro funcionario del banco porque en el acto de audiencia su defensa decide desistir de la solicitud de detención. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones revoca la detención provisional de otro particular, persona esta señalada como aquel que transporta a los sujetos cuando salen del banco el día de los hechos, y dispone para él una medida distinta, en este caso la notificación periódica los lunes y viernes, la prohibición de salida del país y la prohibición de relacionarse con los co-imputados en este proceso. Se le confirma la detención a todos los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos quedan detenidos, se confirma su detención provisional y a una particular. Solo se revoca la medida a un particular, pero los funcionarios públicos del Banco Nacional siguen con detención provisional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!